Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os vengo a traer un vídeo con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente, una situación de alerta en España. Nos hemos visto en la situación de no tener que salir de casa o no poder salir de casa más que para lo imprescindible, trabajar y compra de alimento, farmacia, pues ese tipo de cosas que son tan necesarias e importantes en el día a día. Hola, hoy os vengo a enseñar los alimentos que yo he comprado para poder tener en casa almacenados, que no se pongan malos y tener que salir de casa lo menos posible. Quédate, espero que te interese. Por ejemplo, los primeros alimentos que he pensado yo en comprar para tener en mi casa, para mi familia, son los alimentos ricos en hidratos de carbono, como por ejemplo el arroz. A ver, preferentemente el arroz es más sano, todos sabemos que es más sano integral, pero sí que es cierto que se conserva durante más tiempo el arroz blanco. Entonces, bueno, pues para estas situaciones podéis consumir el que más os apetezca y guardar en vuestras casas unos paquetitos de arroz que dura mucho tiempo. Y el arroz además lo podemos utilizar para millones de cosas, tanto ensaladas como paellas o para varias cosas. Nos saca de muchos apuresos, simplemente de acompañamiento, porque el pan esta vez va a ser un alimento que lo ideal sería no salir todos los días a comprar el pan. Que yo sé que la gente lo va a seguir haciendo porque las panaderías están abiertas, pero lo ideal sería no salir a comprar el pan. ¿Y cómo podemos sustituir ese trocito de pan que estamos habituados? Con un poquito de arroz y ahí sí que sería mejor el integral. Pero yo vuelvo a dejar la nota de que el arroz blanco es un acompañamiento perfecto. Lleva los hidratos de carbono y te va a saciar como el pan. Es un poco cambiar de hábitos. Otro alimento en hidratos de carbono que está fenomenal y yo he comprado, cereales. Pueden ser cereales de desayuno que no lleven azúcar, por favor, no me compréis cereales de chocolate. Bueno, comprad lo que queráis. Yo no me voy a meter en lo que cada uno compre. Pero principalmente son más sanos, ya lo sabemos, los que no llevan azúcar incorporada. Por ejemplo, cereales de maíz, pues son fenomenales y es un buen alimento que dura mucho y son hidratos de carbono que te llenan mucho y no te hacen tener hambre. Luego, por ejemplo, los fideos o la pasta en sí también son unos hidratos de carbono maravillosos y duran un montón y pueden ser fideos para hacer una sopita o un caldito con fideos o puede ser pasta, me da igual espaguetis, que cualquier tipo de pasta es muy socorrida y si tenéis niños en casa, pues yo creo que a todos los niños les gusta la pasta. Y la pasta la podemos preparar de miles de maneras y no solo compremos macarrones, espaguetis, podemos comprar para hacer lasañas o canelones, que eso a veces nos olvidamos y también no nos ocupa nada en casa porque otro problema de almacenar comida en casa es el espacio. Entonces una cajita de láminas para hacer lasañas o canelones nos ocupa muy poquito espacio. Eso es a tener en cuenta también. También es importante comprar o tener galletas y es un momento ideal en el que muchos no sabemos en qué matar el tiempo y si hay niños o varias personas en casa es muy entretenido ponerse a hacer galletas caseras y encima son más sanas porque no le podemos echar menos azúcar o otra alternativa al azúcar. Por ejemplo, pues puedes echarle plátano, avena, puedes hacerlas con manzana y avena o plátano y avena, algún tipo de sirope con miel, pues otro tipo de endulzante que le dé el saborcito rico, pero no sea el azúcar blanco, por ejemplo. Aunque el azúcar blanco en épocas de almacenamiento de alimento se conserva muy bien, aunque no sea tan sano, pero si vamos a pensar en alimentos buenos para conservar, que duren mucho pero que a la vez sean sanos, el azúcar no le metemos. Luego, ¿qué más? Barritas ricas en hidratos, barritas energéticas ricas en hidratos de carbono. Sabemos que en tiendas especialistas de deporte o en muchas web venden barritas energéticas y en supermercados hoy en día también hay unas especiales ricas en hidratos. Pues esa es una muy buena alternativa y al final son pequeñitas, vienen en cajitas, ocupan poco y te sirven fenomenal. Los frutos secos también son maravillosos, son ricos... ¡Uy! Que se mueve, perdona. Son ricos en proteína y en fibra. Además, encima están hechos de grasa buena, que luego hablaremos de ello. Y... pero porfa, no les compréis con sal. Intentad que no lleven sal, porque ya la sal sería un problema añadido. Si ya tenemos la tensión un poco alta, con la sal nos la ponemos más alta todavía. Vale, pues los frutos secos son una buenísima alternativa. Y además, no sólo para consumirles solos, les podemos añadir las ensaladas, podemos añadirles a las galletitas. Entonces tienen muchas opciones. Después he pensado en los alimentos ricos en proteínas, también muy importantes. Vale, ¿qué alimentos he pensado yo en comprar para tener que tenga mucha proteína? Pues las conservas, por ejemplo, cualquier lata o bote de conservas es maravilloso para tener durante mucho tiempo en casa. Y ocupa poco, que siempre estamos acostumbrados a comprarlo fresco, pero las conservas son un buenísimo alternativo. Por ejemplo, de atún, de caballa, pues ya las latas que os suelan gustar, tenéis de todo tipo. Pues todas esas conservas son maravillosas y podéis hacer varias mezclas o recetas distintas para tenerlas y están muy muy bien. Luego también, otra alternativa de proteínas son los fiambres y todo tipo de embutidos envasados al vacío, porque siempre estamos acostumbrados a comprarlos, pues bueno, yo por ejemplo, los suelo comprar envasados al vacío muchas veces, pero también cortados en máquina. Pues en estos momentos los envasados al vacío son una opción buenísima. Duran mucho tiempo y vienen en paquetitos además de no demasiada cantidad. Entonces pues abres uno y te dura un par de días, te aguanta estupendamente y genial. Y son una buenísima alternativa. Y son ricos en proteína. Luego las legumbres, por supuesto, son maravillosas para estos momentos. Y me da igual en qué manera. Las podéis comprar en bote ya cocidas que solo las tenéis que echar pues un sofrito o acompañarlas con alguna cosita, como puedan ser garbanzos, lentejas, alubias. Hoy en día hay muchas opciones. Y las que vienen ya cocidas, pues son muy fáciles para no tener que estar pues teniéndolas a remojo el día anterior y demás. Eso ya como cada uno se organice mejor. O secas, lo que es la legumbre seca de toda la vida. Cada uno como quiera. Yo, por ejemplo, tengo los garbanzos. Sí los suelo comprar en bote, aunque tengo alguno seco. Pero los suelo comprar en bote porque me es más sencillo y se quedan más tiernitos. Y todo luego yo les hago un sofrito, les añado un poco de choricito, que en mi casa nos gusta. Y son maravillosos. Además de los garbanzos podéis comprar botes de alubias. Me da igual la alubia que os guste. Que también sacia muchísimo. Da muchas opciones. Entras en calorcito. Ahora que el tiempo parece que se está poniendo un poco más feo. Nos viene una olita de frío. Pues, oye, y al estar más tiempo en casa sí que es cierto que no, como os digo, que nos quedamos como más fríos. Porque estamos más parados. Cuando tenemos una rutina de trabajo, de entras, sal, gimnasio, actividades, no te da tiempo a tener tanto frío. Pero si vas a pasar mucho tiempo en casa, pues a lo mejor no necesitas una comida de vez en cuando un poco más copiosa. También hay que tener cuidado estos tiempos de quedarnos en casa. No comer demasiado porque nos puede pasar factura. Hay que comer sano, pero también hay que intentar quemar un poco. Eso es otro tema que hablaremos si os apetece. Contádmelo bajo. Si queréis que os cuente cómo organizarnos para quemar también lo que comemos. Venga, seguimos. Lentejas. Yo últimamente he comprado esta alternativa. La lenteja roja de la firma Veritas, que lo tienen en varios supermercados, lo venden también por internet. Es una lenteja ecológica. Además, no lleva gluten. Me parece que está riquísima. Es de agricultura ecológica, como os he dicho. Ahí veis el sello. Pero podéis comprar la lenteja normal, la pardilla, la que uséis habitualmente. Cada uno lo que le apetezca. Yo últimamente voy variando y suelo utilizar mucho este tipo de lenteja. Y la pasta de lenteja también. Por cambiar, por meter más legumbre y no a lo mejor tanto. Sí, más legumbre, más proteína y no tanto hidrato. Luego, en cuanto a proteína, también la carne. A ver, quien sepáis o quien tengáis ganas, podéis comprar la carne y deshidratarla. Yo ya ahí no me voy a meter porque me parece un poco más lioso. No todo el mundo hace ese tipo de cosas. Pero yo, un consejito, yo lo que he hecho es comprar la carne y cocinarla. Por ejemplo, he comprado carne para guisar para dos días. Pues lo he cocinado y lo he separado en tuppers y lo tengo congelado. Y tengo ya comida para cuatro días. Además, pollo he comprado muslos y los he asado en el horno y lo tengo congelado para un día. Y luego tengo pechuga para otro día. La pechuga la he dividido un día para hacer pollo encebollado y otro día para hacer pechuguita a la plancha. O si os apetece, rebozada. Eso ya cada uno depende de su dieta. Es un consejo. Que compréis carne, intentéis comprar carne que podáis cocinar y congelar. Porque si no, al final la carne se pone mala en poco tiempo. Entonces lo que habéis comprado no os lo podéis comer todo de golpe. Así que pensad en carne para cocinar y guardar. O congelar, perdón, guardar, congelar. Luego, los alimentos que llevan grasa buena. Estos son maravillosos y muy importantes. Por ejemplo, los frutos secos que ya os he comentado. Sin sal, recordad. Esos son unos alimentos que nos llenan, que nos sacian. Que están ricos. Yo creo que a todo el mundo nos gustan. Si no tenemos problemas de alergias, pues maravilloso. Porque les podemos añadir, como os he dicho antes, a varias cosas. O comerles en crudo. Eso es una muy buena alternativa. El aguacate, muy buena alternativa. Lo que pasa es que el aguacate se suele poner malo, pues enseguida. Pero bueno, si coméis un poquito cada día, pues lo que os dure. Compráis tres o así y ya tenéis aguacate para toda la semana. Luego el pescado, que no hemos hablado de él. Por ejemplo, el pescado azul lleva muchas grasas buenas. Por ejemplo, el salmón, la caballa, la trucha. Y ahí os digo lo mismo que la carne. Compradlo y cocinarlo. Y lo congeláis. Ahora vamos a tener que tener un buen congelador. Si no se puede congelar, comprad pescado. O sea, si no vais a poder congelarlo y cocinarlo y congelarlo, comprad directamente pescado congelado. Y también hay que meterlo en el congelador. Son las semillas. Semillas de calabaza, semillas de sésamo, semillas de chía. O sea, hay muchísimas semillas que son riquísimas, que las venden en cualquier supermercado. Ya no hace falta irse a una dieta, o sea, una dieta, a una tienda específica. Y son muy ricas y muy sanas. Y las podéis comer en crudo, o hidratadas, o en ensalada, o como os apetezca. La avena también es un buen alimento que llena muchísimo para tener un buen desayuno y aguantar más tiempo sin comer, que es una muy buena idea. Es una de las recomendaciones que yo os haría. A los que trabajáis en casa y a los que trabajáis fuera. Cuando salís fuera, porque a lo mejor os cansáis más por desplazamientos, estrés de salir, los nervios que tenemos por tener que salir de casa, etc. Y a los que estáis en casa, pues porque al final, si estáis en casa, vais a tentar a ir al frigorífico. De esta manera, os vais a llenar bien el estómago antes de empezar a trabajar y hasta la parada de media mañana vais a aguantar perfectamente. Contadme por abajo también, quien quiera que le cuente, alguna opción de receta saludable de desayuno con avena. Las que yo me hago, claro, no me las voy a inventar. Y por último, en cuanto a alimentos ricos en grasas saludables, yo siempre tomo omega 3, pero en épocas más complicadas, doblo la dosis. Mi omega 3 es este, el de Wendless de Oriflame Cosméticos. Es 100% natural, si no, no lo tomaría. Vienen las capsulitas, como cualquier omega 3. A ver, que coja una, que este se está acabando. Aquí. Como cualquier omega 3, así, viene la capsulita. Y se las podemos dar, estas cápsulas, a los menores, o sea, los chavales, adolescentes mayores de 12 años. Ya pueden tomar la cápsula, sí, una capsulita al día. Los adultos, dos capsulitas al día. Y es una buenísima opción, ya que nuestro cuerpo llega un momento que deja de producir, bueno, llega un momento en el que no producimos omega 3, lo tenemos que consumir, y no comemos la cantidad o no tomamos la cantidad diaria recomendada. Entonces, pues es un suplemento que debiéramos tomar siempre todos. Y en estas épocas, pues también, porque al final, todas las situaciones así, de pandemias, alertas, situaciones fuera de lo normal, que nos salgan de nuestras casillas, iba a decir que también, nos sacan de nuestra rutina, pues nos debilitan el sistema inmunológico. Entonces es un buen momento para cuidar nuestro sistema inmunológico y no caer enfermos. Entonces yo recomiendo el omega 3 100%. A nuestros chicos y chicas que no pueden asistir a sus clases, institutos, universidades, pues más que nunca. ¿Por qué? Porque este parón, aunque ellos sigan haciendo sus actividades en casa, les está creando también, les está generando un estrés. Hoy es lunes, 16 de marzo, no sé en qué día me vivo. 16 de marzo es el primer día de esta situación de alerta que estamos viviendo, que volvemos al trabajo, a estudiar, aunque sea en casa. Y para ellos es complicado. Yo lo he visto en mi casa, que ha sido una mañana, yo he ido a trabajar, pero cuando les he dejado, ellos estaban ya colocados en su ordenador e intentando trabajar. Y cuando he vuelto, les he notado estresados, angustiados, porque todo era nuevo para los profesores también, que ha sido un poco, creo que difícil entenderse, ponerse de acuerdo, que al final lo han ido consiguiendo, pero para que no se les debilite a ellos tampoco su sistema inmunológico, vamos a cuidarles y es un buen momento para darles omega 3, para subirles ese sistema inmunológico, ayudar a su cerebro a que se concentre, y no pierda esa capacidad de concentración. Y además, como esto no es una pastilla química que te la tomes y actúa en el momento, esto actúa con el tiempo, si empiezan a tomarlo ya, cuando se reincorporen a sus clases, que va a ser muy duro, porque quieras o queramos o no, van a haber perdido un poquito de ritmo de concentración y no van a llevar el mismo avance que llevarían en una situación normal, puedan volver con las capacidades a 100% con su cerebro, hiperconcentrado, hiperpreparado, y den 100% para terminar el curso súper bien, porque creo que va a ser complicado. Y para nosotros los adultos, que esta situación también nos va a afectar, aunque intentemos que no, creo que en el fondo nos va a afectar a todos un poco, también es muy importante. Bueno, y no os doy más la chapa. Os termino de contar los últimos alimentos que yo he comprado para guardar en mi casa y creo que son imprescindibles. Aceite de oliva, porque es muy necesario, es nuestro oro líquido. Leche, por supuesto, y no solo líquida, leche en polvo, que nos tenemos que acordar de lo importante y lo necesaria en estas situaciones, que es la leche en polvo. Pues también es un buen modo de acumular y además ocupa muy poco y de un botecito pequeño sacamos mucha cantidad de leche. Así que recordadlo a la hora de comprar. La miel es un endulzante que es muy natural, que dura mucho tiempo y que al final, pues, es muy buena. Pues también hay que tener miel en casa. Luego, por supuesto, huevos, que nos dan muchas opciones a la hora de cocinar. Me miro la chuleta porque no sé si me he dejado algo, ¿eh? Voy a hacer un repaso. Por cierto, las verduras. ¡Jos! Se me había olvidado. La fruta y la verdura. La fruta y hay muchas opciones de comprar fruta deshidratada. Está muy rica y dura mucho tiempo porque la fruta fresca al final se nos estropea. Aunque sería ideal seguir consumiendo fruta, por supuesto. Por ejemplo, naranjas, mandarinas que duran más tiempo, la piña, pues esas frutas que duran más son perfectas para estos días. Por ejemplo, comprar unas piezas, dos, tres opciones de fruta para una semana y la siguiente semana volver a comprar esas opciones o cambiar a otras. Así existe la posibilidad y tener fruta durante toda la semana. Y si no, pues lo que os digo, fruta deshidratada. Más cositas. Cebollas, patatas. Hay que tener patatas en cantidad. Es un alimento muy básico que son hidratos de carbono y se me ha olvidado incorporarle los hidratos. Y con las patatas podemos hacer mil cosas. O sea, te sacan de muchos apuros. Una tortilla de patata, unas patatas con chorizo, unas patatas fritas, unas patatas al vapor. O sea, mil cosas con las patatas, un purecito de patata, lo que queramos. Repaso y creo que os he dicho todo. Sí, ¿vale? Os he dicho todo. Las conservas o las verduras en bote ya es lo último. Yo recomiendo comprar espárragos que son muy buenos, pues tomate frito, pimientos en bote, alcachofas, ya por ejemplo, en bote están muy bien. Pues ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas son maravillosas. Me hubiera gustado haber hecho un vídeo más compacto, más cortito, pero ya sabéis que yo soy de enrollarme y aparte no soy profesional de este tipo de cosas, aunque es un mundo que me apasiona y he investigado bastante o estudiado bastante, pero este es mi vídeo. Espero que os haya gustado, os haya ayudado y os haya dado ideas, que me compartáis abajo las vuestras, a ver si coincidimos en alguna o no o nos vamos entre todos ideas nuevas. Espero que estéis bien, cuidaros mucho, por favor, mentalmente y físicamente, que también la mente tiene que estar muy bien y muy sana en estos días y nos vemos muy pronto. Ay, porfa, suscribíos si no lo habéis hecho de regalarme un like y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao.